¡Hola amigos! Bienvenidos a Profesor Inventos. ¿Siempre han querido una de esas lanzadoras de dardos nerd, pero no les ajusta el dinero ni para los chicles? ¡Pues prepárense! Porque el día de hoy les enseñaré a hacer una considerablemente más barata y genial. Consigue uno de estos característicos dardos azules, el cual dejaremos de lado en lo que buscamos unas cuantas pajitas para licuados fit. Ya que los tengamos, tomaremos una de ellas con unas pinzitas para proceder a insertárselo al dardo por el hoyito trasero hasta el fondo, y de esta forma medir el largo de popote que necesitaremos. Para lograr nuestro cometido, haremos uso de las tijeras más cercanas a tu disposición, para cortar el popote dejando apenas un pequeño tramo sobresaliente. Para comenzar a armar la estructura, necesitaremos una pequeña caja plástica como la de estas mentitas para bocas apestosas. En el caso de que al suministro de mentitas que tú tenías para ocultar el olor a cebolla siga teniendo algunas dentro, sácalos todos y ponlos en otro lugar, para poder proceder a marcar un puntito sobre la tapa con un plumón negro. Con el cautín perforaremos el envase de mentitas siguiendo el punto marcado, para después abrir la tapa, y aplicarle un poco de nuestro super pegamento instantáneo alrededor de la abertura. No olvides cerrar tu pegamento para que no se seque, al igual que cerrarás la tapa para que nunca se vuelva a abrir. Inserta el dardo de Nerf por el lado que le sobresale el popote en el orificio que creamos en el paso anterior sin meterlo por completo, y luego retira el dardo, y aplica silicón caliente en la intersección entre el popote y la caja para unirlas. Saca de la caja de herramientas nuestra máquina multifuncional, y en caso de que no tenga el aditamento correcto puesto, intercámbialo por la broca que necesitaremos. Toma de nuevo la cajita de mentas y crea dos pequeños orificios en la base con nuestro mini taladrito. Una vez tengamos listos nuestros orificios, llamaremos premeditadamente a la policía para desmantelar el hermoso carro deportivo que tienen como patrulla. Ya que tengamos la bola de cables y placas electrónicas en nuestro poder, comenzaremos a transformarlas en el circuito eléctrico de lo que será nuestro carrito lanzador de dardos espías, último modelo. Mientras hacemos las divertidísimas conexiones entre los cables de nuestro circuito y la fuente de alto voltaje, conversemos un poco acerca de la vida o la inmortalidad del cangrejo. Al parecer esto último solo es una forma de expresarse, que hace referencia a que una persona está distraída, y uno pensando que en realidad sí eran seres inmortales los animalitos esos. Dejemos de filosofar, y prosigamos a probar que las chispas hagan acto de presencia obedientemente cuando presionamos el botón del control remoto, antes de insertar los cables por los orificios inferiores de nuestra cajita. De ser necesario, abre la cajita, y con ayuda de unas delgadas pincitas acerca entre sí los filamentos metálicos de los cables. Rocía un poco de esta sustancia mágica de reacción en cadena dentro de la cajita, y vuélvela a cerrar antes de cargar el dardo en el popote. Prueba 1, ¡acción! Después de nuestra prueba de calidad, aplicaremos silicón caliente a cada una de las piezas para comenzar a unirlas entre sí. Por cierto, ¿se enteraron del chismecito? Hace un par de videos, unos suscriptores estaban peleando intensamente en los comentarios por ser el primero en ver mi nuevo video. Solo quería decirles que no es necesario que se peleen por mí, chicas. Hay suficiente profesor para todos. Después de pegar todas las piezas, le quitaremos la tapa rosca a tu refresquito favorito, y para no desperdiciar tan deliciosa bebida, la vaciaremos en un vaso para degustarla tranquilamente. En total necesitaremos 4 tapitas, por lo que te recomiendo busques algunas en la basura que puedas reciclar. Perfora una de ellas con el cautín a altas temperaturas y consigue nuestro característico motorcito de juguete. Aplica pegamento instantáneo sobre los pivotes del motor, e inserta la tapa agujereada en uno de ellos y llena de silicón caliente todo el interior para evitar que se salga. Repite el paso anterior con la siguiente tapa rosca para completar la primera parte de las llantas. Como dato curioso y para fomentar el reciclaje de estos objetos plásticos, ¿sabían que actualmente el plástico representa un 80% de la contaminación oceánica? Pobres pececitos, Nemo estaría muy decepcionado de nosotros. Será el turno de las tapitas restantes de ser perforadas justo al centro, ya que serán obviamente las llantas faltantes de nuestro carrito lanzadardos. Además de las tapitas necesitaremos una varilla de madera que funcionará de puente entre las llantas y el motor. Coloca el palito sobre la pieza de ingeniería automotriz para medir el largo que necesitaremos y marca con un lápiz para después serrucharlo sin piedad hasta que se desprenda. A este palito le aplicaremos silicón caliente alrededor de todo un extremo para fusionarle una de las tapitas plásticas. Antes de unirle la segunda tapa rosca, necesitaremos otro popote como el que utilizamos al inicio del video. Toma el palito con tapita de nuevo y apoyándolo sobre una de las llantas del motor, inserta el popote para medir el tamaño que deberemos cortar, basándonos en donde comienza la segunda llanta. Inserta el pedazo cortado en el palito y cierra la pieza con la tapita restante. Asegura la unión con un poco de nuestro super pegamento instantáneo. Como ya saben, soy fan de los palitos de paleta. Creo que son un gran invento que en este canal casualmente sirven para inventar. A uno de estos palitos le pegaremos encima de uno de sus extremos el motor con las tapitas. Consigue un pequeño gancho de madera para ropa que duplicaremos con los poderes de la edición. Aplica pegamento instantáneo a la mitad de la batelenguas para pegar uno de los ganchitos y repite el paso justo al lado del primero. Los veteranos en mi canal sabrán que cuando los tapetes de espuma para yoga están presentes es porque posiblemente haremos un sistema oruga. Y para los que no sepan que es, googleenlo. Si se dice así, ¿no? Después de marcar la medida de nuestras llantas, corta una larga tira de espuma con ayuda de unas tijeras y replícalo por segunda vez. Toma el extremo de una de las tiras de espuma que acabamos de cortar y aplícale un poco de silicón caliente para unir ambas puntas. Repetiremos el proceso con la segunda tira para obtener este par de bandas espumosas. Coloca la primera banda sobre una de las llantas del motor para luego insertar la segunda pieza de ruedas. La segunda banda de espuma la pondremos sobre las llantas restantes del lado contrario y las ajustaremos bien para que queden lo suficientemente tensas a la hora de pegarlas con nuestro adhesivo. Pegaremos otro par de tapas en la parte central que funcionen como soporte para nuestra lanzadora de dardos. Y con eso estaría listo todo para la acción. Observen cómo nuestro inigualable invento emprende su viaje por una enorme y variada cantidad de terreno sin esfuerzo alguno. Tanto potencial en un cuerpo tan pequeño. Ya comprobamos que ningún camino se le resistirá, pero ¿qué tal si probamos su atractivo principal? Para la demostración, afilaremos una serie de vasos desechables rojos que quedaron de la última reunión de amigos. ¿Qué fue hace meses? Julio, si estás viendo esto, te extraño. Dejando los sentimentalismos de lado. ¿Ya vieron la facilidad con la que los derrumba? Casi tan fácil como romper tu pobre corazoncito este próximo 14 de febrero. Por cierto, ¿ya saben con quién lo pasarán? Si todavía no tienen a nadie, yo sigo disponible. Para el siguiente invento con dardos nerf, necesitaremos obviamente unos cuantos de ellos, los cuales sufrirán un triste destino al ser rebanado sin piedad por nuestras tijeras. ¿A qué nos esperaban eso? Con las cabezas de los dardos en nuestro poder, quitaremos cualquier residuo esponjoso de color azul que pudiese quedar dejando únicamente la goma naranja, las cuales servirán a un propósito mayor. Literal, serán parte de unos dardos más grandes y gordos. Para lograr nuestro cometido, haremos uso de un par de jeringas para jarabe de 10 mililitros, a los cuales les retiraremos el apoyo. A estos dos les haremos una cirugía de reducción de tamaño, para lo que necesitaremos, una regla y un plumón, con el cual marcaremos 4 centímetros en cada uno. Mientras tanto, platíquenme, ¿cuántos de ustedes ya desertaron de sus propósitos de año nuevo? Yo ya no duré ni una semana. Con las marcas hechas procederemos a cortar el sobrante con la ayuda de unas pinzas de corte y utilizando mi técnica especial de cortar cada uno de los cuadrantes para luego separarlos con fuerza bruta. Haremos exactamente lo mismo con el apoyo restante, antes de poder pasar al siguiente paso. Acomoda delicadamente a un lado las piezas iniciales de manera que no estorben y trae una hoja de foamy del color de su preferencia. Yo como quiero que se parezcan lo más posible a los originales, escogí una azul. Coloca el pedazo de apoyo sobre el foamy y marca con el plumón la medida que necesitaremos cortar para cubrir completamente la pieza y procede a cortarlo con ayuda de tus tijerotas. Vean qué suave y flexible. A este movimiento le llamo la ola. Dejémonos de tonterías y traigamos el mejor pegamento instantáneo sobre la tierra para aplicar un poco sobre uno de los extremos de la tira de foamy. Toma uno de los pedazos de apoyo el cual colocaremos sobre el extremo de la tira de foamy que tiene el pegamento y comenzaremos a enrollarlo cual burrito norteño de arrachera con su aguacatito, cebollita y ya me dio hambre. Una vez tu futuro dardo se vea así, replicaremos el proceso en la pieza restante. Para terminar de armar nuestros certeros dardos, tomaremos las gomitas naranjas de los originales y les cortaremos el pivote con las tijeras. Aplícale un poco de silicón caliente para unirlo al dardo por la abertura. Quedaron perfectos. Pobre de aquel que reciba el impacto de alguno de ellos. Comenzaremos ahora a armar el sistema que lanzará los dardos. Para lo que primero necesitaremos taponear con silicón caliente las salidas de líquido de los contenedores de la jeringa. Enseguida trae la herramienta multiusos y quita la pieza de seguridad para poder insertar una delgada broca. Por cierto, ¿vieron ese reloj? ¡Spoilers! Procederemos a taladrar un par de agujeros a un costado de nuestras jeringas. Les diría que tengan cuidado con sus dedos y todas esas cosas que seguramente ya están cansados de escuchar, pero yo confío en que serán cuidadosos. Con las perforaciones ya hechas, cargaremos nuestros dardos en sus respectivos cuerpos de jeringa y traeremos el paquete de palitos de paleta. ¡Claro que me comí todos esos helados! Iría en contra de los principios de este canal si los comprara. Mide sobre el palito de paleta 3 centímetros y corta esa sección con la ayuda de tus pinzas de corte. Para obtener esta tablita de madera, la cual irá pegada sobre los dos lanzadores de dardos y servirá para mantenerlos unidos. Aunque por la intensidad de la reacción que se llevará a cabo en su interior, le agregaremos una tablita más por si acaso. El siguiente paso será crear el circuito eléctrico que proyectará los dardos hacia nuestros enemigos. Empezaremos consiguiendo dos generadores de alto voltaje para producir muuucha electricidad. Aplica pegamento instantáneo sobre la parte plana de uno de los generadores para unir ambos creando un supergenerador de megavoltaje. Algo así como si Digi evolucionara. ¿Quién de aquí además de mí era fan de Digimon? Además de pegar los lanzadores de dardos, meteremos los cables de los generadores por los orificios de las jeringas. Dos generadores necesitarán el doble de energía para funcionar, así que ve buscando de dónde sacas un par de baterías de 9 voltios. Aplica pegamento instantáneo sobre los costados del megagenerador para instalarle sus dos fuentes de poder, una a cada lado. Trae una cajita de mentitas las cuales no importa si no te has acabado, ya que solo nos servirá de base. Pega la caja debajo de toda la estructura con un poco de pegamento y consigue un interruptor rojo apachurrable junto con un pequeño trozo de cable. Conecta ambas clavijas el filamento metálico del par de pedazos de cable que acabas de cortar. Cúbrelo completamente de cinta adhesiva aislante cual momia egipcia y duplica el interruptor. Trae dos cables con broche para cada batería y conecta todos los cables restantes de los generadores entre sí. ¿Recuerdan este reloj que les comenté hace unos minutos? Pues le agregaremos una función extra para que ahora aparte de dar la hora, te defienda con dardos de ataque. ¡Todo listo! Ahora tenemos un reloj con sistema de defensa a base de dardos para protegernos en cualquier situación peligrosa. Con solo cargarlo con este líquido reactivo especial, podremos defendernos al más puro estilo de James Bond. Además de que dudo que ninguno de tus amigos tenga un juguete nerd de muñeca. ¡Toma eso malvada lata de frituras! ¡Nunca más volverás a engordarme con tu sabrosura! Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes. Y de este lado se podrán suscribir a mi canal, para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima!